Soy el rey del interno, el eterno ángel de la mañana Si es que debo protegerlos, en mi reino perderán mis amores He caído al infierno por un grave error, y ahora soy solo un vil pecador Un ángel perdido lleno de dolor, que fue desterrado como un traidor Dejé todo por amor, creí que era mejor, darle libertad a los humanos Pero el creador detenció mi hora, y ahora yo soy el que llora Mientras aflora, un buen dolor que se me atora Soy el rey del interno, el eterno ángel de la mañana Si es que debo protegerlos, en mi reino perderán mis amores Esta vida me ha dañado al punto de que mis heridas no han sanado nunca y es la enfermedad que me liquida Esta soledad tanina que en mi corazón se anida Me ha robado todo y ya no sé qué es lo que tengo que hacer Pero llamará a mi puerta la oportunidad de redimirme al fin ¿Quién ayudará a mi hija en la guerra celestial? Ya los venceré por ti Y este demonio sacado de un manicomio Cree que puede conmigo, Dios mío, qué puto agobio Es obvio que es un microbio, porque yo estoy en el podio Me hagas despertar el odio del rey que puedes morir en mi ley Espero que no me quieran ver, siendo mi gran poder ¿Por qué puedo hacer el mundo arder? Ya me desco, lucifer No sabes dónde, por qué te metiste Solo cuando viste la forma en que inviste Te aún no supiste que ya lo perdiste Todo porque no me podrás ganar El exterminio no logrará mi dominio no cederá De patrocinio se llevarán una brutal paliza Y así serán como llegaron Les dejaré claro Que con mi hija nadie puede tener el descanso Y el drastar de la hurla si tu plan era matarla Lo siento Adán Van a sentir el terror de el rey enojado y lo pagará tu canto Bambam, puños que dan, quieres piedad Besa los pies de esta deidad No vuelvas jamás, borra de tu faz A tu cara de idiota o morirá Soy el rey de el inquieto El eterno ángel de la mañana Si es que debo Protegerlos En mi rey no volverán en mis amores El final saldiendo We van a vivir en el rey enojado A tu cara de